Hola, hoy os presentamos los top para ir de viaje. Imprescindible. Top número 1, cartera secreta. La cartera secreta es muy cómoda y segura para llevar debajo de la ropa. Top número 2, almohadilla de cuello hinchable, súper práctica. Y la podemos plegar para llevar en nuestra mochila. Top número 3, antifaz y tapones para los oídos. Antifaz y tapones para los oídos. Imprescindible por si el vecino es un poco ruidoso. Y el top número 4, no menos importante, el portadirecciones de color para identificar nuestra maleta según la ropa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!